Vamos a dar inicio en nombre de la Universidad del Magdalena. Bienvenidos al séptimo simposio internacional de currículo y políticas educativas en versión virtual que organiza la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. A todos los presentes queremos darles un saludo a quienes nos siguen a través de la cuenta de Facebook de la Universidad del Magdalena y a quienes nos acompañan en la plataforma Zoom. Les recordamos que este evento está siendo transmitido por la Red Nacional Académica de Tecnología Actualizada o Avanzada, Renata. En nombre de la Universidad del Magdalena, a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, les damos la más cordial bienvenida a este séptimo simposio internacional de currículo y políticas educativas en versión virtual. Para mantener el orden de la actividad solicitamos mantener sus micrófonos apagados. Les recordamos que esta reunión está siendo grabada y todo quedará bajo registro. A continuación vamos a presentar la conferencia Contextualización y desafíos de la educación inclusiva en el momento actual a cargo de la doctora Paloma Antón Árez, docente e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid, España. Vale la pena decir que nuestra invitada es doctora en Ciencias de la Educación, licenciada en Pedagogía, tiene posgrados, gestión de la calidad, formación didáctica del profesorado, experiencia docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid, de la Facultad de Educación en Máster, Educación Especial, Atención a la Diversidad, grados, licenciatura, psicopedagogía, pedagogía, magisterio, coordinadora de programas de doctorado, Asociación Madrileña de Profesionales de Atención Temprana, ANPAC, también del Grupo de Investigación, UCM, líneas de trabajo de investigación en formación del profesorado en atención a la universidad e inclusión educativa, uso de las tecnologías de la enseñanza, diseño accesible, diseño curricular, desarrollo, evaluación de planes y proyectos formativos presenciales online, intervención y atención temprana, investigación, acreditación, calidad e innovación. De esta manera, damos la bienvenida a la doctora Paloma Antonárez, docente e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid en España. Adelante, doctora. Muchas gracias por su participación y bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones sinceras por la organización del séptimo simposio, a pesar de los inconvenientes y de las vicisitudes que estamos viviendo todos. Muchísimas gracias y es un placer. ¿Me escuchan y lo ven? ¿Está bien? No escucho nada, ¿eh? Sí, señora, sí se le logra escuchar. ¿Sí? Pues ya está. ¿Ven en imagen la pantalla? Sí, sí se le ve la pantalla. Bien, pues voy a proceder a ponerla en pantalla completa. Vamos a hablar de la educación inclusiva y de las circunstancias actuales tan adversas que se están produciendo, pero que afortunadamente los docentes y los alumnos están contribuyendo a que se desarrolle todo lo mejor posible. Precisamente hoy, me parece digno de mencionar, 3 de diciembre, como bien saben, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El día que se estableció por la ONU en 1992. Ahí tenemos también el símbolo de este día y un enlace en el que ustedes pueden ir capturando los enlaces de varias cosas que voy a comentar, de varios documentos y demás, porque tienen información que puede ser de interés y bastante... Por ejemplo, esta página tiene muchos enlaces, muchas historias de vida, muchos datos. Entonces, como no tenemos tiempo para ir desglosando cada una de estas pantallas, al menos ustedes tienen la oportunidad de, en otro momento, consultarlo. Como decíamos, el 3 de diciembre es el Día de la Discapacidad. Vamos a darnos prisa. Este año, en 2020, lo han denominado Un Día para Todos, para ver que la discapacidad es una condición humana y que, además, hacer una sensibilización en el sentido de que no solo está todo pensado y dirigido a las personas que hoy día tienen una discapacidad, sino que es conveniente reflexionar, pararse a pensar y considerar que todos estamos en riesgo de, en cualquier momento de nuestra vida, adquirir una discapacidad. Nadie está libre. Y que lo bueno es que la sociedad esté preparada para poder atender a todas estas personas. El año pasado, el lema fue empoderar a las personas con discapacidad. Una finalidad muy interesante, darles, dotarles de lo que vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia, que es formación y posibilidades. Hoy no vamos a hablar de, por ejemplo, el empleo para las personas con discapacidad. Es un tema que, en cursos y en conferencias específicas, lo he desarrollado en otras ocasiones, pero sí quiero que también pensemos que no solo es la inclusión en las aulas, sino también la inclusión laboral y sociolaboral. En fin, la agenda de 2030, es decir, no dejar a nadie atrás. Aquí teníamos una piedra decorada con braille y con las letras de un niño, pues que o bien lo ha hecho en braille para que su familia, si hay alguna persona invidente, tenga ese regalo su mamá, más bien, por lo que pone. Y bueno, pasamos a hablar de símbolos. Los símbolos que tenemos en pantalla son reconocidos internacionalmente para determinar las diferentes discapacidades. No vamos a pararnos en todos. Auditiva, motórica, intelectual, invidente, etcétera. Y hablando de auditiva, pues mencionemos que la lengua de signos es para las personas con discapacidad auditiva un elemento imprescindible. Este lenguaje también ha sido reconocido en el año 2007 como una lengua más. Como en Europa, pues están reconocidas las lenguas de la mayoría de los países que componen la Comunidad Europea y se procura que toda la documentación e información esté en esas diferentes lenguas. Por ejemplo, hace poco di un curso en Brasil, pues descargué de la página de la Comunidad Europea los documentos en portugués para que ellos los pudiesen tener referentes a inclusión y atención temprana. Tenían mucho interés en la atención temprana, que como ustedes saben, es el periodo de cero a seis años, periodo crucial e importante porque previene o mitiga muchas de estas discapacidades. Y bien, la lengua de signos, como decíamos, es una lengua más, como puede ser francés, portugués, español, etcétera. La inclusión, pues conviene centrar las definiciones, los conceptos. Inclusión, pues es un derecho humano. Está contemplada, como veremos luego cuando hablemos de legislación, en la Carta de Derechos Humanos. La aceptación, las actitudes, los valores, tienen mucho que ver en que se produzca esta inclusión o no. La diversidad y heterogeneidad, porque no solo hablamos de inclusión pensando en personas con discapacidad, sino que abarca muchos aspectos más a toda la heterogeneidad de las personas y de sus orígenes, de sus circunstancias, etcétera. Esa diversidad. Y educación para todos y equidad. Doctora, por favor, disculpe un momento. Es que no se está visualizando la pantalla. No sé si de pronto se está compartiendo algo. Pues es la pantalla y me habían comentado que sí, por eso he continuado. Voy a ver... Ahora tampoco... ¿No la ven? ¿No la ven? No se logra ver nada. Pero yo sí la veo. No sé, me habían dicho que sí y he avanzado. Pero si no, cierro y vuelvo a empezar. Si no la ven... La pantalla no. Entonces, deberían verlo, porque ayuda mucho para seguir lo que se va comentando. Voy a salir entonces a ver. Qué lástima. Fin de la presentación. Fin de la presentación. Entonces, ahora vamos a la página y otra vez, compartir pantalla. Aquí pincho y entro en esta presentación que está abierta y a ver, aunque ahora retrocedamos para que lo vean todo. Ahora sí. ¿Lo ven? Ahora sí. Ahora sí. Por favor, ¿desde qué momento dejaron de ver lo que se presentaba? Es que la pantalla no se logró ver en ningún momento, doctora. Pensé que usted no estaba compartiendo nada. Sí, yo pregunté que si se veía y que si se oía y ya pues di por hecho que sí. Bueno, pues nos damos rápido. Como han escuchado, escuchar sí han escuchado, ¿verdad? Sí, señora. Se te ha logrado escuchar todo. Sí, señora. Gracias. Entonces, ya hemos hablado del día de la discapacidad, que es el 3 de diciembre, el día internacional, de los lemas que ha habido los años anteriores, de los símbolos aceptados para esto. Por ejemplo, en este de auditivo, pues en los salones de actos de los congresos y de las facultades hay una zona que tiene esto y ya saben las personas con discapacidad auditiva que ahí tienen enchufes para el bucle magnético, etcétera, en las zonas, o se va anunciando. Por ejemplo, hemos hablado de la lengua de signos como una lengua oficial más desde 2007 en la Comunidad Europea y hemos mencionado aspectos sobre la inclusión, digamos, definiciones vinculadas a este concepto. Y estábamos aquí con este símbolo también de inclusión, hablando del origen de la palabra y es construir, es poner algo dentro de algo y de un conjunto y de sus límites. Como vemos, es un círculo y dentro está. Por eso el incluir se ve así, de esta manera, me ha parecido adecuado contener a una cosa u otra. Esta definición es de la Real Academia Española. Y ahora, en pantalla, tenemos los 17 objetivos del desarrollo sostenible que está muy vinculado también este enfoque con la educación inclusiva. Ahora vamos a ver por qué sostenible. Me gusta siempre definir de qué se habla y ahí está el símbolo de los objetivos de desarrollo sostenible. Quiere decir que es algo que se puede sostener, que se puede mantener. Están muy enfocados a diferentes ámbitos, medioambiente, economía, etcétera. Se puede sustentar y defender y la educación inclusiva está dentro también, como iremos viendo ahora. Estos objetivos se generaron en septiembre de 2015 en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Es un plan de acción para favorecer la justicia, etcétera. Los objetivos son importantes y después, en un enlace, les dejo el documento para que tengan todo. Aquí es una síntesis de lo que presentan estos objetivos, que, como hemos mencionado en la imagen de los dibujos, son 17 y tienen en total 169 metas. Sobre estos aspectos que decíamos, y es la hoja de ruta para los próximos 15 años. Entonces, son una continuación de lo que anteriormente, de 2000 a 2015, han sido los objetivos de desarrollo del milenio. Por ejemplo, uno de los aspectos que toca, y por qué lo ponemos aquí, es la salud y la contaminación. Porque según la ONS, la Organización Mundial de la Salud, el 90% de los habitantes del planeta, imagínense, casi es el 100%, respira aire contaminado. Esto tiene muchas consecuencias, y para el tema que nos ocupa, de discapacidad, muchos más. Nosotras, durante muchísimos años, veintitantos, tenemos el máster de Intervención y Atención Temprana, para formar a profesionales, como decíamos antes, de cero a seis años, es una edad muy importante y hay que intervenir en equipos interdisciplinares. Bien, pues ahí está demostrado que tanto por la alimentación, por consumos inadecuados, por la contaminación, etcétera, hay niños que nacen con problemas y que se podrían evitar si esto no sucediese. Ahí tienen el enlace del documento de la ONS. Y aquí vemos el objetivo cuatro de los ODS, es Educación de Calidad. La Educación de Calidad incluye, y sirve a la redundancia, a la Educación Inclusiva, porque si no hay equidad, no hay calidad. También habla del acceso universal, de reducir las desigualdades y del aprendizaje a lo largo de la vida. Las tres L's, Learning, Learn, Life. Otro enlace en el que ustedes pueden tener todo el desarrollo del objetivo cuatro. Esta otra página nos presenta los indicadores para garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Y se desarrollan, aquí está capturada en pantalla el inicio de la página, pero el documento lo pueden también ver en la descarga anterior. También hablan estos documentos de las universidades, porque bien los Objetivos de Desarrollo Sostenible se dan a lo largo de todos los niveles educativos, en las escuelas y en sus niveles educativos, y se llega a la universidad. Y hay también un documento que ahora veremos, y les pongo el enlace, para las universidades es específico, pero como decimos, esto es a lo largo de todo el proceso y todos los niveles educativos. Y habla de cómo pueden ayudar las universidades a todo esto. Iremos viendo aspectos, aquí vemos la diferencia de vida de unas infancias a otras, y estos objetivos reflexionan mucho de esto y tratan de mitigar estas enormes y tristes diferencias. Aquí está, de nuevo, hablándose de cómo desde la docencia y la investigación se pueden hacer aportes. Por supuesto, también desde las políticas institucionales, desde el liderazgo social, los medios sociales, etc. Bueno, hablan también de formación, que es un tema clave, en grados, másteres, doctorado, en programas educativos, en la sensibilización, en programas de cooperación, etc. Pero no solo para los profesores y los docentes, sino para también toda la comunidad educativa. En realidad, esto debería implicar a toda la comunidad, pero es para también servicios de personal auxiliar de servicios, etc. En fin, todos, digamos, remar en la misma dirección, caminar en esa misma senda. Este es el documento que había comentado de la guía para desarrollar los objetivos de desarrollo en las universidades. Ese es el enlace y lo pueden descargar, está en español y vienen muchas pautas, mucha información. Son documentos interesantes y de calidad. Aquí tenemos otro enlace, como les había comentado al principio, me parece que merecen ser conocidos documentos como este, que es la declaración de Incheon. Incheon es una ciudad de Corea del Sur y que allí hubo una reunión, un foro mundial en 2015, para tratar estos temas, contextualizarles, analizarlos, se aprobó allí. Entonces, ahí tienen el documento de Unesco con toda la declaración de Incheon, que tiene mucho que ver con la educación inclusiva. La portada del documento, el enlace, y aquí son otros enlaces derivados de la Agenda 2030, que también me parece que tienen tanto contenido y son tan complementarios a lo que venimos hablando, que no he tenido por más que también brindarles que los descarguen y los conozcan. La educación transforma vidas, que duda cabe. Unas historias de vida que son, bueno, dignas de conocer, son retos que tienen muchas personas, muchos niños, y ahí los tienen ustedes. Y luego, este otro ya más de síntesis, replantear la educación hacia un bien común mundial. Una meta que merecería mucho la pena alcanzar. Aquí volvemos a nuestro tema del punto 4, de inclusión educativa, y vemos estas preciosidades que son dignos de merecer eso, tener infancia, poder disfrutar de sus vidas, de sus familias, de su edad, y volvemos a tener que decir y reconocer que no siempre esto se produce. Hay que trabajar todo lo que podamos y luchar para que así sea, que puedan disfrutar los niños y tengan infancia. Bien, pues retomando el tema de las personas con discapacidad, vamos a pensar en las 650 millones de personas, que es el 10% de la población mundial, es ese porcentaje de personas con algún tipo de discapacidad, de personas vulnerables. Estos datos son de ONU, de 2012, pero lamentablemente esta cifra, en lugar de reducirse, aumenta, se incrementa. También, afortunadamente, se incrementan los países que están adoptando y firmando acuerdos para que estas personas tengan lo que se merecen, su atención, sus recursos, etc. Aunque el término inclusión no siempre tiene el mismo significado en unos países, en unas latitudes, que en otras. Pero bueno, por eso hemos hablado de su definición de la Real Academia y de qué hablamos cuando se habla de inclusión. Porque a veces hay lugares y he visto en países en los que he estado por labores académicas, pues que dicen sí, tenemos aulas inclusivas, pero al visitarlas, eso no es inclusión. Es una manera de denominar, pero que no se ajusta a la realidad. Ni a lo que está establecido en la siguiente imagen, tenemos una publicación que ayuda mucho a que sí que se produzca inclusión. Tenemos el índice por inclusión, muchos de ustedes lo conocerán, porque ya fue elaborado en el año 2000 por los profesores Tony Wood y Mel Einskow, profesores de Reino Unido, que elaboraron este índice con unas pautas para las escuelas inclusivas. Es muy aplicable. Yo cuando doy cursos de educación inclusiva y demás, veo que resulta de mucha utilidad para los profesores que asisten a esas aulas y les clarifica y les ayuda mucho y elaboramos planificaciones muy completas basadas en esto. Entonces, es para favorecer la interacción, para eliminar barreras y para mejorar las aulas en ese enfoque inclusivo. Hablando de inclusión, pues conviene tener en cuenta que en la conferencia internacional del año 2008 de UNESCO lo definía también como el respeto a la diversidad, a las diferentes necesidades y habilidades, a las características, a las expectativas de aprendizaje y todo esto, todos estos conceptos, todas estas circunstancias están en torno y vinculadas a la inclusión. En el año 2010, la Conferencia Europea sobre Formación del Profesorado para la Educación Inclusiva, Tony Wood, precisamente hemos visto que es uno de los autores del Index, dijo que la inclusión es un enfoque básico para el desarrollo de la educación y de la sociedad. Es un enfoque clave, básico, sino de qué calidad y de qué desarrollo estamos hablando. Eso sí que hay que preguntarlo y analizarlo. La normativa, la legislación, las políticas educativas tienen mucho peso en el proceso porque se han ido produciendo normas, declaraciones, pautas y todo esto desde el año 45 con la Carta de Naciones Unidas, derechos humanos en el 48, personas con discapacidad en el 75, son documentos que se ve cómo se va progresando y avanzando en este tema. Por ejemplo, aquí tenemos un enlace de una publicación de un monográfico que publicó la Universidad de Brasilia. estuve en unos congresos y dando unos cursos y tal y después, con posterioridad, me invitaron a participar en este monográfico. Lo traigo aquí porque mi aportación fue lo que me pidieron, adaptaciones tecnológicas para alumnos con necesidades especiales, pero el monográfico tiene la firma de otros profesionales y considero que es interesante y que como la variedad de temas está muy completa, pues, les puede resultar de interés descargarse este manual, este monográfico. Por ejemplo, está también la firma del Miguel Ángel Verdugo, un profesor catedrático de la Universidad de Salamanca, que trabaja mucho estos temas también de la inclusión. En fin, les invito a consultarlo. Bueno, hemos visto una serie de avances y de desarrollo de la educación inclusiva, también hemos visto definiciones, manuales, etcétera, y en consonancia a todo lo que llevamos comentando, vemos que está muy vinculado a la declaración del milenio que produjo Naciones Unidas en el año 2000 y a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información que fue un poco después en 2003-2005 y que éstas han contribuido a nuevos aportes. Por ejemplo, la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información tiene mucho que ver con las tecnologías y que éstas sean accesibles. Otro documento interesante es este de la Agencia Europea que tiene una página también muy completa sobre educación inclusiva que les animo a visitar y ésta es para promover la calidad de la educación inclusiva. Vemos que hace falta establecer parámetros, indicadores y unas digamos pautas o principios que ayuden a que la inclusión tenga calidad como es de desear. Y bueno, les invito también a descargarlo y consultarlo. Hablábamos de las tecnologías también hace un momento. Es que todo está muy relacionado formación inclusión, diversidad, tecnología, etcétera. Porque aquí es una publicación del año 2008 que está en la revista latinoamericana de tecnología educativa y bueno, también esa revista tiene muchos artículos. La nuestra fue sobre un proyecto de formación precisamente en educación inclusiva que nos solicitaron gobiernos de países centroamericanos y se formó con unos manuales al profesorado y a tutores. Eso ha generado pues una continuidad y bien, es un ejemplo de cómo tal. Y en esta revista está un poco sintetizado el proyecto que se desarrolló dando información de eso. En pantalla ahora pasamos a tener una reflexión, una información en torno a la formación, la investigación y la divulgación de esto. Porque son necesarias para cualquier proceso y en el proceso de inclusión por supuesto y en los tiempos en que estamos actualmente pues mucho más. Hemos hablado antes del aprendizaje de por vida y aquí estamos todos implicados. Cada día todos aprendemos de todos y la investigación ayuda mucho a que se avance. En la parte de abajo están los anagramas de unos cuantos proyectos. Cada uno de ellos sería motivo de un curso pero un curso profundo de una conferencia etcétera hablando de cada uno de ellos pero por lo menos los vamos a mencionar para que los realizamos esos proyectos que hemos visto que son los últimos en desarrollo desde el grupo de investigación de la Complutense de prevención de detención e intervención del desarrollo y sus alteridades. Es un grupo de profesionales como hemos dicho multidisciplinar y con larga experiencia profesional muchos con más de tres décadas en el tema. Hablamos ya ahora de algunos de los proyectos como hemos mencionado este está realizado con la Universidad de Costa Rica con la que trabajamos desde hace tiempo en muchas cosas y este proyecto es muy bonito. Es sobre el desarrollo de habilidades sociales en personas con autismo y asperger. Aquí tenemos la pantalla lo traigo por dos motivos. Primero es un producto de ese proyecto que hemos mencionado de Costa Rica que está publicado en la revista española de discapacidad. Ahí se desarrolla cómo se ha realizado la mejora de las habilidades sociales de los jóvenes con autismo. Pero además está bien el enlace de la revista que ustedes lo vean porque es una revista accesible. Hemos hablado de las tecnologías y de la accesibilidad. Bien, pues esa revista ustedes pinchan por ejemplo en este artículo si tienen interés en leerlo o en otros porque la revista habla siempre sobre temas de discapacidad y es del Real Patronato de Discapacidad de España y del Ministerio y se puede escuchar. Viene un altavoz y entonces pinchándolo ahora no tenemos tiempo de entrar y de esto pero sí que les animo a que lo realicen se escucha y ahí se ve lo fácil que es la accesibilidad tecnológica para estos casos. Y sobre accesibilidad y tecnologías accesibles hay muchas conferencias impartido en diferentes países en diferentes lugares pero al menos mencionamos ahora que son importantísimas y después si nos da tiempo mencionamos algo más. Aquí tenemos otro proyecto en pantalla con su anagrama el TESCA que es para desarrollar estrategias de intervención en los profesionales en los formadores en los maestros para atender a los alumnos con trastornos psicológicos porque recordemos antes hemos visto los símbolos de la discapacidad auditiva motórica etcétera intelectual también pero hay que tener en cuenta que muchas discapacidades no son visibles ni a veces están diagnosticadas pero existen y los profesores en las aulas se encuentran con estos alumnos con estos problemas que por supuesto interfieren en su proceso de aprendizaje entonces aquí hemos diseñado 16 capítulos para formar a los profesores yo lo último que he elaborado era sobre adiciones y comportamientos pues no no adecuados y eso lo que contribuye a su comportamiento y a su resultado en el aula otro proyecto es también muy necesario aunque a veces este tema no siempre se digamos se trata como es debido es para formar a los jóvenes con discapacidad física sobre su comportamiento sexual para que tengan un comportamiento adecuado y sobre todo en las jóvenes ver que no hay embarazos no deseados se producen muchas veces en personas que no tienen discapacidad pero en estos casos el porcentaje es bastante elevado va dirigido a muchos casos pues parálisis cerebral sordoceguera discapacidad intelectual dificultades de aprendizaje discapacidades físicas espina bífida etcétera bien aquí tengo hablábamos de investigación de formación investigación y divulgación mucha divulgación de todo lo que hacemos y de todos estos trabajos se lleva a congresos como en este simposio que se informa y aquí ha sido este hace poco en noviembre ya es la tercera vez que me invitan y es un congreso que va ganando mucho de año en año tiene talleres mesas redondas ponencias yo he tenido el honor y la satisfacción de ser conferenciante en ellos y bueno es un para tener en cuenta uno de tantos para para conocer a otros profesionales escuchar lo que hacen estés en la baja california méxico y de ese congreso como ya repites y la vinculación se va consolidando pues tenemos durante la pandemia hemos tenido unas videoconferencias que hemos ido haciendo periódicamente los conferenciantes los organizadores y profesores y ahí hemos elaborado un decálogo para el docente confinado hemos intercambiado experiencias momentos psicológicos duros de cómo estábamos en cada sitio porque al ser internacional el congreso pues están de varios países profesores en fin que los congresos son un aspecto muy positivo formativo y divulgador por ejemplo yo tuve el gusto de conocer a la profesora Martínez Bolaños en uno de los congresos nuestros de educación especial que ya vamos por el 37 este último fue en Burgos y teníamos ponencia y íbamos a ir pero en abril nos dijeron por las circunstancias hay que aplazarlo a septiembre pero es que en septiembre las circunstancias volvieron hubo un brote después de las vacaciones de verano y la situación volvió a estar muy complicada entonces se tuvo que hacer virtual también pero siempre son presenciales son 37 años que todos los profesores la mayoría de todas las universidades españolas públicas y privadas vamos a él y allí lo mismo se intercambia y se conoce mucho hemos creado también una red la red de educación inclusiva y ahí estamos siempre para lo que haga falta para proyectos publicaciones para hacer un manifiesto a lo mejor en prensa sobre algo que alguna ley afecta y que no es lo más adecuado perjudica o no va a ayudar y es mejor que eso no se toque en fin siempre poniendo la voz con la mejor de las intenciones y con un ánimo muy constructivo por eso he felicitado la organización de este simposio porque hay que contribuir con todas estas cuestiones hablábamos ahora de accesibilidad la accesibilidad no solo es la tecnología claro es arquitectónica de comunicación es educativa y aunque como he dicho esto es motivo y ya el tiempo se nos termina de una conferencia específica o de un curso pues aquí tienen el enlace donde está la información de las tres W porque es un consortium con unas pautas y unas recomendaciones de accesibilidad que son muy interesantes supongo que la mayoría lo conocen porque precisamente su país Colombia siempre ha estado muy en vanguardia en este tema hay otros países pues que tienen poco desarrollado esto y si tienen interés pero están empezando pero bueno nunca está de más tener las pautas donde establecen el diseño para todos que también se llama Design for All aquí pongo por ejemplo como una tecnología adecuada para personas con discapacidad en las aulas y tal un enlace donde hay muchos muchas apps aplicables y son gratis esta por ejemplo es para alumnos del trastorno autista y hay muchas más y luego los pictogramas pues para lectura para combinar necesidades de trabajos más visuales más auditivos etcétera y una reflexión pararnos a dar la importancia que merece la accesibilidad tanto de la sociedad de la información que todos puedan estar informados y que esa prensa esas pantallas web esas páginas internet sea accesible para la educación la investigación y el conocimiento también para la cultura y el ocio porque ya no tenemos mucho tiempo nada prácticamente pero ya terminamos pero viene una anécdota que cuando los Juegos Olímpicos de Sydney hablando de ocio de cultura y demás deporte pues una persona invidente de Australia quiso conocer cuando iban a desarrollarse ciertas actividades tal y al intentar entrar en la página web de los Juegos Olímpicos no pudo porque no era accesible entonces puso una denuncia al Comité Olímpico y a organismos internacionales porque en Australia en aquel momento ya estaba aceptada la accesibilidad de las tecnologías en España en el 2007 hubo un real decreto que así también lo estableció al menos se parte de que ese derecho está contemplado y reconocido luego no siempre se cumple pero sí que se puede reclamar como hizo esta persona invidente MacGuirre entonces si quieren buscarlo en internet tienen toda la información y concretemos si hubieran diseñado desde el principio todo accesible habría sido estupendo pero como no fue así y la norma lo establecía a tres meses vista de que fuesen a empezar estos juegos la compañía que tenía toda la planificación del software y de toda la infraestructura de la página tuvo que contratar a más personas trabajar día y noche a marchas forzadas para que en su inauguración esa página fuese accesible entonces esas pautas que hemos mencionado hace un momento de las tres W son las que establecen como todo ha de diseñarse y hacerse para que sea accesible estamos ya en las conclusiones y viene a sintetizar lo que hemos comentado la formación la investigación y las tecnologías accesibles han de ser acciones prioritarias para que todas las personas puedan participar y disfrutar de sus derechos en la sociedad y esto no solo beneficia a ellos a los destinatarios que ahora mismo lo necesitan sí o sí nos beneficia a todos porque nadie está libre de tener una discapacidad transitoria o permanente a lo largo de su vida y es todo dirigido a eso a las diferentes diversidades funcionales diversidad funcional supongo que ya también han hecho lecturas que definen así la discapacidad porque es un concepto que también va evolucionando en su definición porque sí que hace años cuando yo en esos trabajos de recopilación de legislación de cómo ha ido evolucionando sí que hemos podido ver que a veces con la mejor intención se legislaba y ya en el enunciado de esa ley era peyorativa la definición de para quienes iba destinado entonces es lógico que se haya ido cambiando y bien ahora diversidad funcional pero tampoco pasa nada por decir es una persona con discapacidad X porque es algo natural y también depende de cómo se diga y cómo se contente o sea que podemos utilizar indistintamente las definiciones los objetivos del desarrollo sostenible la inclusión y las tecnologías accesibles son un valor añadido para toda la sociedad por supuesto para la educación y como decía Mandela la educación es el arma más poderosa que existe para cambiar el mundo muchísimas gracias por su atención bueno abrimos cinco minuticos de preguntas qué preguntas le quieren hacer a la profe qué inquietudes les quedaron las van escribiendo ahí en el chat de Zoom y yo se las voy leyendo a la profe doctora yo tengo tengo una inquietud yo soy docente de acá en departamento Magdalena región Caribe Colombia sí y antes asignaban nombraban docentes para esta parte que tiene que ver con la educación inclusiva para niños que tienen problemas de lenguaje que tienen algunos inconvenientes cerebrales eso hace aproximadamente unos unos ocho diez años algo así pero de ahí en adelante esto no se ha visto qué será lo que está sucediendo si es que las políticas educativas del estado no tienen en cuenta a esta población por lo tanto se le está vulnerando el derecho entonces o es que hay unas directrices a mí me gustaría a ver si usted me da una orientación al respecto a ver si he entendido bien su planteamiento es que ahora desde hace unos años no se interviene para atender y mejorar a los alumnos que tienen dificultades de lenguaje es así correcto sí señora bien pues eso no puede no puede ser porque todo lo contrario se está diciendo y hay estudios de lo importante que es intervenir cuanto antes mejor o sea desde las edades más tempranas está comprobado que la eficacia de los resultados son muchísimo mejores exponencialmente mayores que si eso no se está interviniendo precisamente nosotras nuestro equipo de trabajo dos estamos en la comisión de infancia y discapacidad de la comunidad de Madrid y ahora mismo estamos elaborando un cuestionario porque tenemos mucho interés en determinar cómo se ha procedido con todos estos alumnos con dificultades y con problemas durante el periodo de confinamiento de la pandemia porque lo que no tendría digamos perdón es que no hubieran continuado con sus tratamientos bien indicando a los padres bien de una manera de videoconferencia buscando alternativas con el teléfono etcétera porque lo que está clarísimo es que es muy importante atenderles y continuar con esos medios he mencionado que nosotras trabajamos con 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 diferentes países y he mencionado el caso de Costa Rica allí fuimos a algunos congresos y después ya establecimos unos cursos de formación de atención temprana estuvo fenomenal pero es que además estamos muy satisfechas porque de allí ellos por su orografía por las condiciones climatológicas del niño de tal muchas veces los padres que tenían que ir al tratamiento de sus hijos a San José a la capital lo tenían complicadísimo por muchas circunstancias y entonces ellas han hecho estas profesoras una app en el teléfono si me escuchan si claro y y están tratando a a los alumnos aunque no puedan desplazarse y que ejercicios y de que manera y todo esto empoderan también a las familias porque las familias están siendo digamos sus sus profesionales de intervención pero es bueno hermanos padres etcétera que ayudan a esos niños y lo importante es eso que sea constante que no se interrumpa durante unos meses como puede pasar con estas circunstancias que nos tocan vivir ahora porque es muy negativo hay que hacerlo y ustedes si no lo están haciendo esas familias y los colectivos o los profesores o tal tienen que reclamarlo aquí en España esto es los profesores de apoyo y van logopedas y y gente especializada a los centros educativos sí que es verdad que ahora con el confinamiento no no estaban en los centros educativos los niños y tampoco ellos podían visitarles pero eso es lo que estamos tratando porque lo suyo es que igual que las clases se han seguido por por tecnología esos tratamientos tenían que haber continuado no siempre es lo mismo porque lo ideal es el contacto directo pero al no poder ser al menos decir tienes que hacer esto delante del espejo tienes que vocalizar así los ejercicios de 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 mejora de ese problema y quien habla de este problema lo podemos trasladar a cualquier otro problema porque es es un periodo importantísimo los primeros años y y después ya se puede se puede mejorar pero cuesta muchísimo más entonces es desperdiciar un tiempo que digamos es oro así que adelante y a reclamarlo y a que se realicen esos esos tratamientos esos servicios etcétera gracias bueno gracias muy amable gracias a usted gracias otra pregunta que quieran hacer a la doctora pues espero que haya quedado todo claro y que contribuya en todos esos documentos la información y las reflexiones que hemos planteado para enriquecer la formación de los profesores y generar nuevas ideas y y animarles a investigar muchísimas gracias doctora Paloma por su tiempo y su disposición agradecerle por supuesto a todos los que nos acompañaron en esta sala en esta conferencia contextualización y desafíos de la educación inclusiva en el momento actual también invitándolos a que sigan disfrutando de la agenda de este séptimo simposio internacional de currículum y políticas educativas todos estos eventos se estarán realizando a través de las cuentas institucionales de la universidad de Magdalena desde el día de hoy hasta el día de mañana muchísimas gracias nuevamente doctora Paloma que tengan un excelente día igual gracias a ustedes un placer gracias muchísimas gracias